Ayer, entrada de la noche, su propuesta de planilla que colocaría a Mario Taracena como el presidente de este organismo. Así que ahí vemos la planilla propuesta por varios bloques. Sigue la información a esta hora de la mañana y es que Morales hará llamado a la participación. Discurso de toma de posición, nuevo presidente se estrenará con mensaje de responsabilidad individual y nacional. Ahí tenemos parte de cómo estará la agenda hoy para que usted se vaya enterando. A las 9 comienza la sesión en el Congreso en la cual juran y toman posesión los 158 diputados de la legislatura 2016-2020. El Ejecutivo entrega el informe del 2015 y a las 3 y media de la tarde comenzará el acto de transición del mando presidencial en el Teatro Nacional. A las 18 horas en la Catedral Metropolitana se celebra el Tedeun, acto de agradecimiento cuyo nombre significa a ti Dios. Y el brindis ante el cuerpo diplomático y por supuesto todos los invitados especiales que van a estar aquí cubriendo este importante evento. Así que esa es la agenda para hoy. Arranca a las 9 de la mañana en el Congreso de la República. Vemos entonces la jornada caótica que se vive en el aeropuerto. Presión de empleados afecta a todos los viajeros. Paro en la Aurora causó que perdieran vuelos 94 pasajeros. Y es que la repentina suspensión de labores de empleados de aeronáutica civil quienes bloquearon las entradas y las salidas del aeropuerto de la Aurora para presionar en favor de la reinstalación de trabajadores originó un caos entre los viajeros que se agolpaban fuera de esta terminal. Bueno y por supuesto que tenemos un hashtag para poder compartir con ustedes y hacerle la pregunta que todos los días lanzamos para que la gente pueda participar. Nuestras redes sociales están habilitadas todo el día. ¿Qué perspectiva tiene usted del nuevo gobierno que tomará posesión este día? Hashtag VLM Noticias. Hashtag Nuevo Gobierno. Sí, llegó el día y también queremos escuchar sus comentarios. Bueno, indudablemente hay muchas expectativas por parte de la ciudadanía guatemalteca. El tema de la seguridad, el tema de la salud, los recursos. ¿Cuántas cosas está pidiendo la ciudadanía? Muchos ya estaban esperando este día para escuchar también quienes van a integrar el gabinete y ya esperan con ansias ver las propuestas y las primeras acciones que tomará Jimmy Morales ahora que asume ya la presidencia. Así que queremos escuchar sus comentarios. Así es, llega el día tan esperado, un día tan importante, ¿verdad? Va a saber qué va a decir en su primer discurso. Y como lo hemos comentado ya en reiteradas ocasiones, pues, ¿cuáles serán esos grandes retos o esos grandes anuncios? Siempre los presidentes que llegan tienen como esa luna de miel, dicen, de algunos meses, pero Jimmy Morales creo que llega sin ese periodo de gracia. Tendrá que empezar a demostrar de manera casi inmediata lo que va a ser o lo que no va a ser, ¿no? De hecho, desde tempranito se circula un hashtag, Yo Exijo. Es el hashtag que muchos están ya colocando en las redes sociales, dándole las peticiones al presidente Morales de lo que esperan para nuestro país en los próximos cuatro años. Ya para ese sábado hay manifestaciones pactadas también, así que, y para hoy también. Incluso para hoy, sí. Así que la gente no va a dar tregua, para nada. Y él pide que la población siga de esta manera participativa para que se puedan presentar los cambios, que es lo que todos queremos ver. Habrá que ver. Entonces, ¿qué ocurre con la llegada del nuevo presidente? Hay muchas cosas. En un ratito, reportajes para ir conociendo parte de esa información. Vamos. Y vamos a iniciar... Y vamos a iniciar de inmediato con la información porque hoy se realizan todas las actividades de cambio de mando presidencial y es que Alejandro Maldonado, actual presidente de Guatemala, entregará al presidente electo Jimmy Morales la responsabilidad del gobierno de Guatemala en actos solemnes que van a abarcar diversos escenarios. Ante ello, el tránsito vehicular, como decíamos, en zona 1, 4, 9 y 10 será irregular. Hay que prestar atención a la siguiente información. Reciéndale a Santos nos contaba parte del reporte de lo que va a ocurrir esta mañana, pero hay que tomar en cuenta estos acontecimientos. Así que comenzamos con este recorrido. Las calles aledañas al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la zona 4, el Hotel Capitalino Camino Real, en la zona 10, el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República, y algunos cierres específicos en la avenida Incapié, estarán cerradas al tránsito vehicular y algunas líneas del transmetro quedarán inhabilitadas, que circulan por estos sitios. La línea 1, que es la que se moviliza dentro del centro histórico, está totalmente suspendida en operación. No va a estar funcionando la línea de transmetro del centro histórico. La línea 18, que viene del área de la zona 18, y también la línea 6, que viene de zona 6, van a estar operando irregularmente también. El cierre permanecerá durante todo el jueves, por lo que las autoridades piden a los automovilistas que tomen precauciones al transitar. Es la SAAS la responsable de ejecutar todos los cierres vehiculares en los alrededores de algunas instituciones o edificios. Y es la PMT de Guatemala la encargada de regular y ordenar el tráfico perimetral. Por la mañana se realizará la sesión solemne en el Congreso de la República y a las 16 horas la transmisión de mando en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. En Metra hará algunos cambios de vías para control y ordenamiento de la circulación vehicular. Se trata de un cambio de vía en la décima avenida, que viene hacia el sur y la vamos a realizar hacia el norte. En todos los puntos van a haber agentes de la PMT, y esto es para desplazar la mayor cantidad de comitivas que se pueda durante esta jornada y no afectarle el tráfico a otros usuarios por diferentes rutas. Las regulaciones empezarán desde las 6 de la mañana y las autoridades han recomendado utilizar otros sectores. Y hoy se espera que continúe el arribo de personalidades y funcionarios internacionales que estarían presentes en la ceremonia de transición de mando presidencial. Entre ellos, como habíamos comentado, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, también estará el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y los mandatarios de Honduras y República Dominicana, entre otros. Tal como se esperaba, llegó también a nuestro país el rey emérito Juan Carlos de España, quien también estará presente en este acto de toma de posesión. La llegada de Juan Carlos, rey emérito de España, fue a las dos y media de la tarde, tal como estaba previsto. Los jóvenes cadetes se encontraban formados con bastante tiempo para brindarle los honores que le dan a las visitas oficiales. Su traslado fue en un avión del Ejército Aéreo de España, que estaba debidamente identificado. Al posicionarse, el avión se colocó una rampa para que descendiera el rey emérito. Ya en el suelo guatemalteco, el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes, acompañado por su esposa Sandra Eunice Rosales Alonso, le dieron la bienvenida. Los tres caminaron en alfombra roja, con la valla formada por cadetes, y al llegar al frente de los medios de comunicación, dieron el saludo oficial. El jefe de seguridad del rey emérito caminaba junto a él, fuera de la valla. Minutos antes, arribó el vicepresidente cubano Ramiro Valdés, quien también fue recibido por su homólogo Fuentes. El viceministro Oscar Padilla se encontraba en la Fuerza Aérea junto a las comitivas de los dos países visitantes. Y siempre en este mismo tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra ya listo, por supuesto, para recibir al resto de delegaciones que desde muy tempranito hoy llegan a nuestro país. Hoy se van a realizar muchas reuniones bilaterales y vamos a escuchar las declaraciones de Carlos Ramiro Martínez, viceministro de Relaciones Exteriores, que habla de la logística en general y de todo lo que está preparado para recibir a las autoridades que hoy arriban al país para acompañar a Jimmy Morales cuando tome el poder. En ese sentido, estamos al día de hoy, en este momento, totalmente preparados para recibir las delegaciones. Algunas de ellas ya llegaron. Estamos al principio de la tarde recibiendo otras delegaciones. Algunos de nuestros visitantes, presidentes, jefes de gobierno, jefes de Estado, vienen directamente a la ceremonia del Teatro Nacional. Entonces, la actividad mayor yo diría que se dará hacia el final de la mañana, al mediodía. Y el montaje de las localidades donde se realizarán las actividades en el marco de la transmisión de mando está listo. A continuación, conoceremos cómo estarán distribuidos los invitados a este evento que se desarrollará en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. La logística para que todo esté en perfecto estado y que marche con tranquilidad se la explicamos a continuación. Esta es la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional. La disposición del escenario y la acústica serán nuevamente el recinto para la investidura presidencial luego de que hace cuatro años la toma de posesión fuera en el tomo de la zona 13. Tuvimos acceso al montaje y a la logística del acto de estado a cargo de la Cancillería y de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. Hemos trabajado arduamente con una comisión de investidura y teatro para las mejoras. Hemos trabajado con las autoridades del Ministerio de Cultura, ya hemos hecho el montaje de los distintos eventos. Como protocolo del acto, la logística de la Cancillería se rige en la Ley de Ceremonial Diplomático. En la parte central están todos los invitados internacionales en orden de presidencia. Desde el primero que confirma que son los jefes de estado y de gobierno, los cancilleres y así sucesivamente. La platea derecha, aquí se ubica el gobierno saliente, el gabinete saliente, medios de comunicación, directores de medios. Al lado de la platea izquierda se ubica el gabinete entrante y a la Corte de Constitucionalidad, Organismo Judicial y Tribunal Supremo Electoral. Por la tarde, la sesión solemne de investidura presidencial en el Teatro Nacional sigue la misa del Tedeuma en la Catedral Metropolitana y continúa en el Palacio Nacional con la presentación de los 14 ministros de Estado. El costo de la transmisión de mando superará los 2 millones de quetzales. Lo más costoso será la seguridad para los jefes o representantes de los países visitantes. Seguimos en esta crónica para una jornada tan importante. Esto tiene que ver con lo que ha hecho el presidente electo Jimmy Morales previo a tomar posesión este día, como ya el presidente del país junto al vicepresidente electo Jafet Cabrera, participaron en el ensayo de presentación del ejército como comandante general de la institución para los actos que se van a llevar a cabo mañana viernes, como tradicionalmente se hace el día después de la toma de posesión. En las imágenes podemos observar al futuro presidente con una vestimenta cómoda, lentes oscuros, está acompañado de su equipo inmediato. Morales se va a convertir en el comandante general de la institución castrense de Guatemala tras asumir hoy en la tarde. Debemos recordar que mañana es un día también importante de actividades en Palacio Presidencial, la juramentación de los ministros, allí justamente además de conocer hoy quiénes serán los que lo acompañarán en el gabinete, ya van a juramentar y empezarán a ocupar sus funciones y a trabajar y también tendrá esta posibilidad del resto de actividades tradicionales que debe realizar el presidente cuando asume. Y siempre hablando de este tema, en parte de nuestras investigaciones periodísticas pudimos ingresar a lo que será la nueva oficina del presidente Jimmy Morales luego de que esta tarde sea juramentado como mandatario. El despacho presidencial ya fue entregado por el presidente saliente Alejandro Maldonado. En el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura está ubicado el despacho presidencial al que tuvimos acceso por gestión del subsecretario de Comunicación Social y permiso del secretario de las AAS. El despacho tiene tres ambientes, al lado izquierdo una sala para 10 personas y en el centro una mesa con un arreglo de orquídeas. En la esquina central, el escritorio presidencial y al lado derecho del despacho una sala donde se encuentra una cigarrera que fue regalado al entonces presidente Jorge Ubico, quien ordenó la construcción del Palacio Nacional en 1939 y se finalizó en 1943. En la parte central del escritorio se encuentra el libro de oro, de época de Jacobo Arbenz, donde se registran las visitas oficiales y se ha ocupado cerca de un tercio del libro que no está foliado, indicaron los que lo resguardan. En uno de los extremos, tres libros, uno con el título La Suprema Corte de Justicia, Sus Leyes y Sus Hombres, otro era el Código Civil y el Código Penal. En el otro extremo, un teléfono. Atrás de la silla está ubicada la bandera de Guatemala y en la parte central y esquinado el escudo de Guatemala. También se observa una librera con registros históricos. La cigarrera es una réplica de la del Central para Varones. En la parte superior hay un manuscrito con el nombre de quienes hicieron el regalo y firmaron el obsequio para el expresidente Jorge Ubico. Las paredes son de madera, de caoba y cedro, al igual que el cielo falso, que ha tenido bastante cuidado para su conservación. La mueblería no es la excepción. Está tallada en madera y tiene un tapizado claro estampado. El piso también es de madera. Frente al escritorio, en la pared, hay un reloj de la misma época. Los que resguardan el lugar han permanecido allí entre 28 años y 32 años, es decir, toda la época democrática del país. Antes de entrar al despacho hay una sala de espera con las mismas características y al centro una lámpara que tiene un quetzal forjado en hierro. En los cinco meses que gobernó Alejandro Maldonado, tuvo preferencia de este despacho para atender sus reuniones privadas. Tras la investidura de Jimmy Morales como presidente de la nación, la va a ocupar, como han hecho la mayoría de presidentes. Por ahora, Maldonado cierra las puertas del despacho y la del Palacio Nacional como jefe del Ejecutivo, que estuvo como un presidente de transición tras la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Bueno, y durante un proceso convulsivo, el ahora presidente Alejandro Maldonado llega a la primera magistratura del país tras la dimisión de la ex vicemandataria Roxana Valdetti días después de la salida del presidente Otto Pérez Molina y Maldonado asume como mandatario. Estuvo en el gobierno de transición, recordemos, desde el 4 de septiembre del año pasado. Su gestión duró cuatro meses y diez días. Vamos a escuchar parte del discurso.